Foto Feo LPRNSA en el marco de la Sexta Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GF, por sus siglas en inglés que se desarrolló en Vietnam, se aprobó una asignación de 52 millones de dólares para apoyar al gobierno de Colombia en la protección del medio ambiente. Colombia participó de esta asamblea a través de una delegación conformada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Cancillería, quienes presentaron los principales avances del país en este sector, entre los que se destacaron la ampliación de áreas protegidas, la implementación de otras estrategias de conservación como la delimitación de páramos y la creación de instrumentos económicos para el desarrollo sostenible como el impuesto al carbono. El GF es el mecanismo financiero de las principales convenciones ambientales internacionales, y con los recursos que le ha otorgado a Colombia podremos invertir en los desafíos que enfrentamos como el control a la deforestación, el cambio climático, la recuperación de áreas degradadas, al igual que fortalecer las capacidades de nuestras autoridades ambientales e institutos de investigación y potenciar los negocios verdes en Colombia, dijo Angélica Mayolo, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente. Los recursos aprobados corresponden al ciclo séptimo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GF7, que se desarrolla cada cuatro años. La aprobación de estos recursos permite complementar las fuentes que ya tiene el país para invertir en la conservación de los recursos naturales en Colombia y atender desafíos ambientales en regiones y ecosistemas estados. Estratégicos, agregó Mayolo, la jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente explicó que los recursos asignados por el GF están divididos en tres áreas focales, y de esta manera los 52 millones de dólares que corresponden a Colombia se clasifican en 10,85 millones para cambio climático, 39,10 millones para biodiversidad y 2,05 millones para suelos degradados con vigencia 2018-2022. El GF está conformado por 183 países y de su asamblea participan miembros de agencias de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y empresarios entre otros, Fuente, el colombiano.